¿Qué es la herida y la defensa? ¿Qué es la herida y la defensa? ¿Qué es la herida y la defensa? Un perfeccionista busca gente que esté en la posición de inseguridad, no sé si lo que hago está bien. Entonces el perfeccionista trata de perfeccionar a los otros con la condición de que sean imperfectos para poder seguir perfeccionándolos. Lo que quiero decir es que, claro, uno lleva el cartel de no me patees, es como me sentí una víctima de niño y me he defendido pidiéndole al mundo que no me pateen. Pero la invitación interpersonal que yo hago es pateame. Con lo cual las salidas que encontramos nos llevan directamente al meollo del problema en lugar de ser verdaderas salidas. Por ejemplo, si lo pensamos enneagramáticamente, que sé que hay gente que no conoce el enneagrama, pero es como si el enneagrama es un mapa de nueve caracteres. El carácter al que se le llama dos, el orgulloso. ¿Cuál es la herida o una herida posible de su infancia? Es que los padres se pelean mucho y yo cuento poco. Entonces, ¿y cuál es la salida? Bueno, yo me haré cargo de ellos y los voy a cuidar. Entonces, su propuesta relacional que hace con la gente es, confío, imagínate que yo soy un dos, entonces la propuesta sería, y las propuestas no son avaladas, son energéticas. Confío que tengas algún problema, David, para que yo pueda cuidar de ti. Porque gracias a mí, tal vez dejarás de tener un problema. Pero es muy importante que sigas teniendo un problema para que yo pueda seguir cuidando de ti. Son situaciones sin salida y por eso luego hay muchos enredos en la pareja. El carácter tres, que es un carácter más funcional. ¿Cuál es la propuesta relacional o la invitación que hace? Mira qué bien hago las cosas. Mira qué eficaz que soy. Reconóceme, reconoce, reconoceme. De esta manera, nunca estarás segura de que lo quieren por su hondura. Me quieren por mi performance, por lo visible. Y cuanto más me reconocen, me gusta, pero entonces más me identifico con la persona que hace bien las cosas, no con la persona auténtica. Ese otro carácter que es el victimista, claro, la invitación relacional que hace es esto. No me patees, pero invita a patear. Es decir, la invitación que hace es, aunque suene muy extraño, trátame mal. Porque yo necesito confirmar mi rol de víctima. O el otro carácter, que es el carácter más alejado, es el carácter más autista, que vive más dentro de sí. Y la propuesta relacional que hace es, invádeme. Interésate, cuanto más yo me cierro, más te estoy invitando a que tú quieras invadirme. Así que uno quiere protegerse de las invasiones y al mismo tiempo las está generando. Otro carácter que el mensaje, la propuesta relacional que hace es, qué sé yo, protégeme. Y entonces invita al otro a que sea un protector o a que sea un provocador. Provócame, porque así confirmaré que yo tengo la fuerza. Y son soluciones sin salida y son bailes. Dame identidad. Porque no sé quién soy, pero a través tuyo tal vez seré alguien. Es decir, se estructuran danzas y bailes que vienen del niño herido y de la defensa y constituyen el paisaje de lo problemático. Y muy difícil de resolver porque es muy compulsivo, porque son maneras de entender el mundo.